2 con 8, vámonos al norte. En Trujillo fueron arrestados tres policías acusados de brindar seguridad a la despiadada organización criminal Los Pulpos. Imagínense eso. Una de las agentes detenidas sería pareja de un temible cabecilla conocido como Cuquín. La sanguinaria organización criminal Los Pulpos, autora de los últimos secuestros y extorsiones en Trujillo, estaría recibiendo el apoyo de algunos miembros de la policía. Así como lo escuchó, un agente policial fue detenida por sus propios colegas durante un megaoperativo cuyo objetivo era capturar a miembros de esta banda criminal. Se trata de la suboficial de tercera, Elizabeth Yaure Fernández, quien fue detenida en el interior de su inmueble en el distrito de Florencia de Mora. Según información policial, esta agente no solo habría sido la encargada de alertar a los miembros de Los Pulpos sobre los planes para detenerlos, sino que sería la pareja de Edwin Smith Medina y Erena, conocido como alias Cuquín. Y no podemos permitir que haya ciudadanos que son integrantes, o han sido integrantes, sean varones, sean mujeres integrantes de nuestra Policía Nacional de Perú, traicionen nuestro glorioso uniforme, nuestros bienes jurídicos. A parte de Elizabeth Yaure, alias La Madrina, otros dos policías fueron capturados en los últimos días junto a Cuquín, ya que fueron acusados de brindarle seguridad. Se trata del suboficial de tercera, Daniel Saavedra Carrión, y el suboficial de segunda, Anderson Orna Alvarado. Tras lo sucedido, el coronel Víctor Reboredo lamentó que miembros de la policía sean vinculados con la organización criminal Los Pulpos, y precisó que de confirmarse la participación de estos agentes, deberán ser condenados a prisión. El policía que traiciona lo que es los intereses de los ciudadanos, no tiene ningún espacio en la institución, es un vulgar criminal. Esa persona debe ir a Chayapalca, no tiene ninguna justificación.